El día de hoy vamos a hacer una linda niña que está con su pantaloncito de peto. Este moldecito fue el que sacamos y la verdad es que está lindo, lindo, lindo. Bien completo, ya saben que a nosotros nos gusta ponerles muchos accesorios para que les sean de mucha utilidad y bueno, pues la verdad es que me encantó hacer el proyecto. Lo pueden utilizar en moños, en portarretratos, para decorar algún dije, algún este, ¿cómo se llama? Pues una diadema, la verdad es que luce bastante, hay son ternurita, por ejemplo este viene, en el molde viene el vestidito. A este le pusimos un suetercito, que la verdad está muy fácil y muy rápido y bueno, aquí básicamente utilizamos, ahorita les voy a mostrar los moldes que utilizamos, vean esta angelita que hermosa se ve, la verdad es que está muy tierna y bueno, pues todo esto lo hicimos con nuestro moldecito, que vean, se ve hermosa, ¿cierto? Espero que les guste, que les sirva mucho la clase, otra vez ayúdenos a compartir. Miren, esta es una angelita que quedó hermosísima, véanla, y ahí está bien bonita, ¿sí? Aquí tenemos a la niña que les estaba comentando, que tiene su suetercito, vean qué bonita se ve. Está con mucho detalle, sus coletitas, las podemos hacer como apliques para los moñitos, queda muy muy linda. Esta otra, bueno, esta es la que vamos a hacer el día de hoy, que es con su pantaloncito de peto, ahorita que estamos ya plenamente en el verano, véanla qué bonita. La verdad es que están muy muy tiernas. ¿Qué utilizamos para este proyecto? Bueno, pues los moldes que utilizamos es este moldecito, que es de la muñequita, que está formado por el vestidito, por el par de bracitos, que vienen marcados los deditos, viene muy tierna. La carita, este es el pantalón completo de peto. Viene un tenis, este tenis es alto, precisamente de estos que ahorita se están usando, súper modernos. Viene una bolsita, así como muy estilizada, esta otra bolsita. Este que es el zapatito, como este que está acá, el este, que es una como estilo zapatillita. También estamos, vienen el par de piernitas, ¿sí? Y para el cabello utilizamos el molde de cabellos grande, que es este. Este lo utilizamos para este estilo de cabellito y este. Y el de cabellos chiquitos, utilizamos para hacer este estilo de cabello. Este que está por aquí, vean. ¿Sí? En este, en este modelito en especial, utilizamos un molde de carimbos, carimbos alas. Esos son como estos que están por aquí, que son los que utilizamos tanto para foamy moldeable, para fondant, porque también le sirven para fondant, y para pasta flexible. Vienen así en esta presentación. Son tres tamaños diferentes. Aquí nosotros recortamos el de las alitas, para poderlos marcar. Sobre todo, se pueden marcar directamente, pero si las quieren marcar de los dos lados, es cuando recortamos. El material es flexible, muy resistente al calor, entonces nos sirve ideal para termoformar o bien para esgrafiar sobre nuestra pasta, sobre nuestro, este, fondant. Vean, vean, son flexibles y están hermosas, porque esgrafían muy, muy tierno. Tenemos unas que son rayadas y tenemos estas que son así con plumitas, ¿sí? Esas son las que utilizamos para esa angelita y también utilizamos el molde de florecitas. Ese que estamos ocupando le llamamos flor de cinco y es este que está por acá. Ahora, este utilizamos la más pequeñita, que es esta que está aquí, vean, ¿sí? Para hacer esta nena que a mí en lo personal me encantó. Y bueno, pues, ¿qué tal? Si les está gustando lo que vamos a hacer el día de hoy, vean, estas tres nenas las vamos a hacer. Bueno, vamos a hacer una de estas, pero me quiero apurar para enseñarles cómo poner un, este, el suetercito de esta, que es algo que es muy rápido, pero para que les quede más linda y más completa la clase, que puedan, cuando ustedes pidan sus moldecitos, pues, que ya tengan todos esos tips, ¿sí? Recuerden, pueden pedir nuestros moldes por WhatsApp, nuestros moldes son de la línea de fleximoldes, son moldes flexibles, son grado alimenticio y las pueden pedir en crealex.mx, esa es nuestra tienda virtual, por WhatsApp 2225406450 o bien por, este, por inbox, ¿sí? Entonces, ya saben, ah, estamos utilizando también nuestros ojitos 3D, en esta ocasión vamos a utilizar uno que se llama D3 de 6 milímetros, que es este que está por acá. Queda muy tierno, queda muy al tamaño de esta figurita, de la carita y bueno, pues, este, recuerden compartir, bueno, pues, gracias por compartir, ayúdenos a que más nos puedan ver. A los que crean que les puede ser de utilidad nuestro video, pues, bueno, invítenlas, invítenlas para que estén con nosotros. Entonces, vamos a hacer esta nena y lo primero que vamos a hacer, como siempre, es la carita. Recuerden que vamos a poner, este, desmoldante, que utilizamos nuestro, es aceite para bebé, lo que estamos utilizando y lo importante es que siempre toquen toda, toda la superficie. Aquí voy a hacer, aquí voy a hacer este rápidamente y este por acá. Realmente esto ya se lo saben muchas de nuestras amigas, ya se lo saben porque cada clase lo hacemos, pero para las que están llegando a, con nosotros, pues, es importante que vean cómo utilizamos nuestro moldecito. Recuerden, los moldes son herramientas que nos facilitan las, nuestra, nuestra tarea, pero de, de todas maneras, finalmente es un trabajo hecho a mano y que cada una va a ponerle su toque y nos va a quedar diferente. Aquí lo que voy a hacer es, mi pasta ya la revolví, mi foamy moldeable, básicamente lo que yo trabajo es foamy moldeable, pigmento con foamy moldeable, de la marca que ustedes tengan. Lo único es que sí le estoy reforzando con pasta flexible. La pasta flexible, la pasta flexible que utilizo es la de manualidades El Cisne, que la vende mi amiga Yolita Hernández, este González, y es, esta pasta se mezcla perfecto con el foamy moldeable de la marca que tengan, ¿eh? Y le da la propiedad de que queda flexible, vean, vean, la verdad es que queda muy lindo y queda con ese aspecto mate que tiene el foamy moldeable. La verdad es que queda hermoso, incluso si no quieren ustedes utilizar esa combinación, porque yo utilizo una tercera parte de pasta flexible y dos terceras partes de foamy. Si ustedes no quieren utilizarlo, porque están acostumbrados a utilizar la pasta, yo les sugiero que por cada kilo de pasta pongan dos bolsitas de foamy, de las de 50 gramos. Eso les va a permitir que no se reseque tanto su pasta, que se quite perfecto la grieta y que, este, no se reseque tanto. Aquí vamos a hacer nuestra carita, voy a hacer lo siguiente, voy a hacer esto y voy a presionar. Ahora, detengo acá para que, ahorita que estoy haciendo este movimiento, no se vaya a salir, ¿sí? Ahí está, dejo esta lengüita, jalo hacia mí y ya me quedó la carita. Vean qué bonita queda, chéquenla, ¿sí? Vean. Entonces, lo que voy a hacer es cortar este bordecito para pegar los ojitos. Ahí está, boleo sobre todo en la parte de aquí abajo. Arriba va a tener el cabellito y se va a cubrir, pero aquí abajo sí es importante que yo haga esto para que de esa forma quede perfecta la carita. Vamos a poner los ojitos, vean, y vamos a, vamos a hacer lo siguiente, vean. Ahorita les voy a mostrar. Yo hice lo siguiente. Ay, bueno, yo siempre estoy como muy dudada a estar buscando cosas que nos puedan servir y apoyarnos. Aquí así. Aquí así, miren. Hago esto y luego doblo, ¿sí? De tal forma que aquí quede el pegamento. Y vamos a forrarlo. Aquí así, vean. Este. Y acá. Para que nada más quede el pegote en esta parte, ¿sí? Bueno, aquí ya le voy a enredar todo. Y una vez que ya lo tengo acá, ¿por qué hago esto? ¿Y para qué me va a servir? Para el, este, para que pueda yo detener mi ojito y que de esa forma lo ubique. Tenga yo más visibilidad y lo pueda ubicar bien, ¿sí? Entonces aquí hago esto para que se detenga bien. Y vamos a poner los ojitos. Chequen. Aquí yo, por ejemplo, lo hice con masking verde. Y con este estuve ubicando mis ojitos. Vean. La otra vez ya les había enseñado otro tip. Pero la verdad es que este se me hizo súper práctico. Y por eso les estamos pasando el, este... Esta opción. Este lo voy a poner acá. Vean. Yo lo detengo así. Y lo que voy a hacer es poner el ojito. El ojito va a ir en la hendidura. Y es... La hendidura no está exactamente en el centro. La parte que es más pequeña es ahí donde va a ir la boquita. Entonces yo ya tengo mi ojito acá. De esta forma queda libre para que yo lo pueda poner. Y entonces ya lo puedo ubicar. ¿Sí? Voy a girar un poquito para que yo lo pueda checar. Y lo pueda poner en esta parte de acá. Me voy a apoyar con el... ¡Ay! Sí. Con el palillito. Y ahí está, vean. Entonces tomo el otro. Hago lo mismo. Lo pongo acá. Que se pegue. Ya se pegó, ¿ya vieron? Y entonces lo que voy a hacer es ubicar mi ojito. Ahí está. Para que de esa forma los dos queden parejitos. ¡Ay! Este ya vi que lo giré. Este va así. Lo ubico. Detengo. Y lo pongo. Ahí está. ¿Ya vieron? Entonces ya que lo tengo así, entonces ahora sí voy a presionar. Ay, creo que esto me quedamos arriba, pero bueno. Este... Vamos a presionar con... Algo que no... No con la puntita del... 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 Palillo. Porque si me llego a pasar un poquito, lastimo la carita. Entonces ya está ahí. Hago esto. Aquí. Sí tengo que presionarlo. Para que de esa forma cuando reduce la pasta no se boten los ojitos. ¿Sí? Sino que nos queden así lindos. Ahí está. Entonces ahora vamos a dejar que se oree un poquito nuestra carita. Para que después empecemos a decorar. Normalmente yo ya traigo una carita que esté oreada, pero ahorita se me olvidó. Y bueno, vamos a utilizar esa. Ahora vamos a hacer el... El short. Lo vamos a hacer en color... Rosita. Aquí la... La ventaja es que bueno, ustedes pueden elegir el tono que más les gusten. Ya saben. Y... Este... Aquí vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner... Ah, ya pusimos creo aquí en este. Sí. Aquí siempre la primera vez procuro salirme un poquito. ¿Sí? Vean. Ahí está. Y entonces lo que voy a hacer es poner mi pastita. Quito grieta. Cuando le pongo el foamy moldeable, la verdad es que es muy fácil ya después quitar esa grietita. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer esto acá. Y en la parte que va... Y en la parte que va el peto, por así decirlo. Aquí. Vean. Ahí voy a empezar a presionar. Vean. Que más o menos es de la mitad hacia arriba. Que esta parte me quede hueca. ¿Sí? Que sí entre bien en esta parte de aquí, que son los tirantitos, el peto. Y en lo demás que me quede hueco. ¿Por qué es importante hacer ese paso? Porque después yo voy a hacerle... La ventaja de que mi molde es transparente es que este excedente que está por acá y este que está acá lo voy a quitar. ¿Sí? Bueno, no lo voy a quitar. Lo voy a integrar. Hago esto. Aquí en la mitad voy a hacer una aberturita para integrarlo en el tirante. Ahorita de todas maneras lo voy a ver de frente. Vean. Aquí. Y esto que está acá lo hago hacia el lateral. Bueno, hasta para acá para que se integre. Y de esa forma quede libre lo que es el peto y podamos meter fácilmente los dos tonos que... Para que lleve un tono en la blusita y otro tono en el churcito. Ahí está. Vean. Esto lo integro. Que quede totalmente descubierto. Y así me tiene que quedar. Yo reviso acá que presiono un poquito. Aquí. Vean. Y listo. ¿Ya vieron? Ya queda libre de este lado lo que es la blusita y de este lado. Bueno, aquí le voy a hacer otra vez, otro poquitito. Ahí está. ¿Sí? Vean. Y entonces lo que voy a hacer es ahora que se oree un poquitito para después poder poner el otro tono. Mientras vamos a hacer de una vez los bracitos. Para que se vayan, este... Para que se vaya oreando. No necesitamos que sea tanto, pero sí para que ahorita que ponga el otro tono no se vaya a contaminar. Aquí presiono. Hago esto que quede el este... Que quede a nivel la pastita, que no sobresalga tanto. Y listo. Le voy a dejar aquí esta lengüita para que yo pueda jalar. Este... Mi molde es flexible y yo puedo hacer lo siguiente. Dejarlo justo, hacer esto y jalarlo. Pero a mí me gusta más dejar esta lengüita porque de esa forma no se lastima mi pieza y sale perfecta. Vean. Quedan bien bonitos los deditos. Aquí nada más en la parte de acá. Le voy a hacer un poquito para que se haga más el... El este... Más finita la manita. ¿Sí? Entonces esta incluso la podemos inclinar. Hacer un poquito de ondita y ya nos queda. Este fue... Este. Y aquí hacemos lo mismo con el otro bracito. A ver, vamos a ver. Aquí así. Ahí está, vean. ¿Ya vieron? Ahí está. Jalo. Y ya me queda. Vean. Aquí hago este así. Y... En esta parte de acá. Ahorita vamos a poner... Si quieren, puede llevar la... Blusita con manga o sin manga. Este quedó como muy delgadito. Mejor lo ponemos otra vez. Ahí está. Este va así. Presiono. Que llene bien porque aquí lleva un dedito aparte. Hacemos esta parte de aquí así. Vean. Dejo la lengüita. Hago esto y ya me queda. Así. Vean. Aquí nada más le hago un poquito en donde está el dedito. Y ahí está. Quitamos el excedente. Y boleamos un poquito en la orillita para que quede más finito y no se vea que sacamos con molde. Ahí está el otro bracito. Vean. Ahora sí, vamos a poner nuestra pastita blanca para la blusita. Puede ser blanca, puede ser un rosa más clarito. Ahí ya ustedes combinan su blusita al color que quieran. Esto va así. Integramos bien. Y le ayudamos de una vez haciendo un pivotito. Para que de esa forma no tenga que estar presionando tanto. Aquí no voy a presionar tanto porque si no se contaminan los colores. Ya me queda así. Veo que haya llenado bien. Ahí está. Jalo. Vean, ya quedó acá. Ya quedó acá. ¿Sí? Nada más dejo la lengüita. Y jalamos para que desmolde. Si gustan, podemos hacer esto de jalar un poquito acá. Y acá ayudándole para que salga rápido. Y ya me queda de esta forma. Vean. Aquí cortamos la lengüita esta. Y vean qué bonito nos queda. ¿Sí? Ahí está. Y de esa forma ya nos queda la piecita con los dos tonos. Para los zapatitos podemos hacer el tenis. Que lo podemos hacer si quieren en un solo tono o en dos tonos. Porque es la suelita y esta parte de acá. O bien el zapatito. Ese lo podemos hacer. Nada más es planito. Y vamos a hacer las dos piernitas. Ahí está. Que entre bien para el piecito. Para la piernita. Y ya nos queda. Miren. Ahí está. ¿Sí? Le hacemos aquí lo boleadito. Y recortamos acá. Así. Vean. Y ahora voy a hacer lo mismo con la otra piernita. Aquí así. Presionamos. Que quede listo. Y jalamos. Ahí está. Le hacemos aquí lo boleadito. Recortamos. Y listo. Ahí está. Ahí. Ahora vamos a hacer los dos zapatitos. Ahí está. Ahí está. Miren. Ahí está un zapatito. Ahí está. Aquí nada más le pongo otra vez para que se ponga la pestañita y jalo. Vean. Ahí está. Y hacemos esto así. Aquí. Aquí nada más le voy a ayudar un poquito para que se acoque más la... En donde va a ir la piernita. Aquí así. Hacemos esto. Aquí así. Como que haciéndolo un poquitito más grande. Y esta va a ir acá. Como va fresco con fresco. No hay problema. Y se pega solito. En caso de que sea pura pasta. Si le ponemos una gotita de pegamento. Ahí está. Vean. ¿La vieron? Entonces ahorita aquí. También vamos a hacer un poquito con el... Acocador. Para que ensamblen muy bien esas piernitas. Vean. Ahí está. Y ahorita ahí sí vamos a poner nuestro adhesivo. Ya vieron que es muy rápido. Es muy rápido. Así como la otra vez que hicimos a los niños. Que estuvo súper rápida la... El proceso. Aquí también. La verdad es que me gustó esa parte de que está bien rapidita. Aquí vamos a poner tantito adhesivo. Para poner la piernita. Vean. Y aquí está la otra. Y aquí está la otra. La verdad es que está bien linda el pantaloncito, el chorcito. Porque sus... Sus... Este... Viene con bolsitas. Ahí está. Me quedo un poco hecho acá. A ver. La veo de frente. Ahí está. Aquí está. Aquí está. No. No la debo de estar moviendo. Aquí está. Listo. Si gustan, le pueden poner un pedacito de palillo. Para que se detengan mejor las piernitas. Aquí los... Las... Este... Vamos a ponerle un algo para que no se nos vayan a... Se conserven oreaditos nuestros bracitos. Ahí está. Y podemos darles el movimiento que quieran. ¿Sí? Ahí está. Ahora vamos a ponerle el cabello a nuestra carita. Esta la paso para acá. Para que se vaya oreando. Y esta queda aquí. Vamos a ponerle de una vez la boquita. De preferencia que esté ya oreada. Bueno, ya seca o muy oreada su carita. Aquí nosotros lo vamos a hacer en fresco. Ahí está. Le ponemos una nariz que va a ser en forma... Una U al revés. Muy suavecito. Vamos a poner con este que es un estilógrafo. Punto uno. Vamos a poner las pestañitas. Aquí. Casi es acariciando el material, ¿eh? Aquí como todavía nuestra pasta está un poquito húmeda. Lo que yo hago es, antes de tapar mi... Este... No es cierto. ¿Cómo se llama? Estilógrafo. Giro un poquito para que se destape la punta. Y que esa humedad que tiene la pasta no me vaya a secar mi... Mi estilógrafo. Ahí está. Y ahora le vamos a poner... Sus chapitas. Las podemos poner con labial. Quizá el pastel o con rubor. Aquí yo estoy utilizando un rubor. Un rubor ya viejito. Miren. Pongo. Quito excedente. Y entonces ahora sí vamos a ponerlo aquí. Miren. Creo que sí necesita un poquito más. A ver. Voy acariciando nada más la pieza, ¿eh? Ahí está, vean. Listo. Ahí está. Ahora vamos a poner el cabello. Recuerden, nuestra pasta va a estar oreada. Y con eso garantizamos que se va a desmoldar bien bonito. Y aparte que no se va a deformar. Cuando nosotros utilizamos una pasta que está muy hidratada, lo que sucede es que se nos va a deformar la pieza. En cualquier tipo de molde que utilizamos. Cuando la pasta está muy hidratada o muy chiclosita, se deforman las piezas, ¿eh? Entonces vamos a hacer... Estaba viendo qué estilo de peinadito podemos hacer. Vamos a hacer, yo creo que... La otra vez hicimos a una niña que tenía muchos chinitos. Entonces, y también lo hicimos con este moldecito. Entonces, de una vez vamos a hacer un estilo así de cabellito para que vean cómo se pone. Es muy rápido. Entonces, vamos a utilizar estos dos. Vamos a hacer unas cuatro de cada una o cinco. Y van a ver qué rápido lo vamos a hacer. Aquí, recuerden, siempre hago... Presiono para que copie muy bonito. Ahí está. Y hago esto. Vean. Y ya vieron, mi pasta se trabaja súper rápido. Porque está... No está tan hidratadita. Está oreada. Depende de los pigmentos. Yo, como les comento, siempre pinto con foamy. Entonces, hay pigmentos de repente como el negro, un azul también como azul celeste, pero fuerte. Que de repente vienen demasiado hidratados. Pero yo digo que es por el pigmento. Entonces, lo que yo hago en ese caso, es que preparo mi pasta y la dejo así afuera un ratito. A los 20 minutos o 10 minutos, integro mi pasta y si siento que ya está oreadita, ya la meto en la bolsa. Si todavía al amasarla y todo eso está muy chiclosa, la dejo otra vez afuera. ¿Sí? Para que tenga el punto ideal mi pasta y se pueda trabajar perfecto. ¿Sí? Ahí está, vean. Ahora vamos a hacer del otro lado. Ahí está. Ahí se ve esto, no crean que es mugre, como que me machuqué y sí se quedó ahí el. Ahí está. Igual podemos hacer unas tres, unas cuatro. Y de preferencia, el pelito sí yo le sugiero que se pegue fresco, para que tome perfecto la forma de la carita. Más bien se vaya adaptando muy bien en la cabecita. Vean. Vamos a hacer con esas. Y entonces, por ejemplo, si quiero ponerle unas coletitas, voy a empezar a ponerle este de aquí atrás. Así. Uno. Y dos. Aquí. Ahí está, vean. Si quieren le pueden poner otra más. Si quieren que sea como más larguita la coleta. ¿Sí? Ahorita le vamos a dejar así. Como todavía está fresca, entonces lo que voy a empezar a poner es un poquito de agua, para que se adhiera más bonito el cabellito. Ahí está. Entonces, voy a poner esta aquí. Así. Y jalo. Vean. Pongo la otra. Hago esto. Y jalo. Y jalo. Hacemos lo mismo del otro lado. Aquí la voy a poner también para que se adhiera bien. Es esta aquí. Y jalo. Y ya que está así, entonces ahora sí voy a poner esta. Vean. No, primero esta aquí. Porque esta va a llevar su, 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 como su, rayita de lado. Y ya se. Aquí y jalo. Ya vieron que rápido quedó. Ahí está. Ahí está. Igual y aquí a lo mejor nos queda otro chinito. Pero ahí ya nada más le vamos a hacer de forma manual un chinito. Para que nos quede lindo, 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 lindo. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Hago esto así. Y voy a adelgazar y jalo. Un poquito más. Ahí está. Y si quieren le podemos hacer aquí como un rollito. Y le vamos a poner por aquí. Ahí sí. Entonces ponemos tantita agua. Y vamos a ponerle. El chinito. Por acá. Vamos a ponerle otro. Lo hago delgadito. Igual le pongo un poquito de agua en la puntita. Y vamos a envolverlo. Ahí está. Entonces aquí le vamos a poner otro. Otro por aquí. Ah, ya se rompió. Y vamos a poner tantita agua en esta parte de acá. Para que se peguen los chinitos en esto así. Vamos a hacer el otro. Con tantita agua para que se pegue. Ahí está. Hacemos esto. Y ya nos queda el otro. Vean. Podemos levantar. Ponerlo acá. Y listo. Si quieren le podemos poner más. Pero bueno, ahorita lo vamos a dejar así. Esto va aquí. Así. Acá también le pongo. Y presionamos para que se pegue. Ahí está. Vean. Ya vieron qué bonito. A ver, vamos a unir nuestra carita con el, este, con el cuerpo. Es opcional. Podemos, este. Vamos a, vamos a, aquí, en esta parte de acá. Vean. Vamos a hacer esto así. Aquí. Vean. Vamos a dejar delgadito nuestro cuello. Aquí. Y ya así vamos a cortar para que lo podamos integrar. Puede ser alambre forrado, puede ser alambre galvanizado. O bien, vamos a hacer con el palillito. En este caso, como es chiquita y normalmente va a ir hacia un moño. Puede ser, si la van a poner en llavero, de preferencia ahí sí le ponemos alambrito. Porque de lo contrario, si corremos el riesgo de que se nos pueda, si se cae, si se puede, este, romper el, el, este, en la parte del cuellito. Entonces, yo veo aquí que esté centradito respecto a la cara. Hago mi guía con el palillito. Aquí como todavía está fresca, si gustan le pueden poner un poquitito de aceite. Y lo que vamos a hacer es, bueno, aquí le quito la pasta que ya tenía. Ponemos el aceitito para que al hacer la guía no se nos venga tanto la pastita. Pero de todas maneras, ahorita queda perfecto al ponerle el pegamento. Ya de alguna manera, si ya se hizo el hoyito. Vean, ahí está. ¿Sí? Y ahora le vamos a hacer lo mismo al cuerpecito. Vean. Igual ponemos un poquito de, porque recuerden que ahorita todo está fresco. Aquí va. Ahí le pongo. Hago la guía. Y vamos a ponerle nuestro adhesivo. Ahí está. Poquito nada más. Recuerden, nosotros estamos utilizando un adhesivo en gel. Ahí está. Presiono, presiono para que me quede así chiquito el cuello. ¿Sí? Ahí está. Vean. Aquí estoy viendo como que necesita otro de este lado porque se ve como una más chiquita y otra más larga. Entonces ahorita lo solucionamos rapidísimo. Como esa es la ventaja del, los cabellitos nada más con pasta. Aquí así. Miren. Ahí está. Y entonces vamos a poner, ¡ay! Aquí en esta parte, déjenme verla de frente. Ahí está, miren. Ya quedó más. Ahí está. Ahora vamos a poner bracitos. En los bracitos es opcional si quieren ponerle manga o si quieren dejarlos así con los bracitos todos descubiertos. Entonces, para ponerle manga nada más tenemos que hacer una tortillita y con eso ya nos queda la, este, la manguita. Vamos a hacer tortillita. Aquí está. Ay, mi acrílico, ¿dónde lo dejé? Aquí hay uno. Para que quede bien, bien lindo. Ahí está este. Delgada la tortillita para que no se haga muy, este, grueso el bracito. Aquí está. Recortamos de manera lineal en esta parte, en uno de los, acá. Al bracito le vamos a poner agua. Así, vean. Y vamos a ubicar en esta parte de acá. Así. Aquí así, vean. Detengo tantito. Y cortamos excedente. Pero vamos a dejar una pequeña pestañita, sobre todo en los laterales. Ahí está, vean. Así. Hago esto. Y presionamos aquí. Ahí está, vean. ¿Sí? Lo mismo hacemos con el otro. De todas maneras, ahorita vamos a hacer un pequeño corte. Hay que poner poquita agua porque en el otro me excedí. Ahí está. Hacemos esto. Vean, este quedó mejor porque ya no le pusimos tanta agüita. Corto casi justo a donde está el bracito este. Y en los laterales sí le puedo dejar más pestañita. Para que quede bien forrado. Aquí así. Ahí está. Y de todas formas, aquí voy a hacer un corte en diagonal. Para poderlo integrar al cuerpo. Porque si no queda como muy gordito. Ahí está, vean. Ahí están. Ahora vamos a integrarlo. Sí poniendo un poquito de adhesivo. Ahora vamos a poner las manguitas con un poquito de adhesivo. Como está fresco, todavía, tanto el cuerpo como las manguitas, no es necesario poner alambrito o cosas así. Ya cuando está seco, ambas están secas, pues entonces ahí sí hay que ponerles un palillito, un alambrito. Vean, aquí le voy a poner en esta parte de acá. Ponemos tantito adhesivo. Y la ubicamos. Ahí está, vean. Y ya aquí le podemos dar la forma que quieran. Si quieren que vaya así, que vaya con un osito. Ahora sí que ya ustedes deciden cómo la van a ubicar el bracito. Ahí está, vean. Ya vieron. Vamos a matizar un poquitito esa carita también con color café. Vamos a matizar. Yo estoy utilizando estas sombras que traen unos pigmentos muy buenos. Son sencillitas las sombras. Lo único que sí necesitamos checar es que al matizar nuestra pieza sí quede bien, sí le dé color. Porque hay unas sombritas que como que vienen con mucho, pues yo no sé si le pongan aceitito o no sé. No, pues no sé, la verdad que le pongan. Pero como que no traen buen pigmento. Más bien yo creo que depende de los pigmentos. Y les, este... Nada más la ponemos y se resbala el polvito. No se queda adherido. Pero esta paleta de colores está bien bonita. Aquí está. Le ponemos también en... De preferencia, recuerden ya que esté seca, eh. Aquí, miren, le ponemos en los... Ay. En los deditos. Aquí en esta parte de acá. Y ya ahí lo que le quieran poner ustedes. Que si la piedrita, que si el moñito. En su cabello también le podemos poner decoración del, este... Con unos moñitos. O si quieren ponerla muy moderna con audífonos. Ahí ahora sí que ya es al gusto de... De ustedes. Ay, le puse un color muy fuerte. Pero bueno. Ahorita con nuestros matizadores. Lo único que sí aplico con pincel son las... La carita. El color piel. Lo demás sí lo puedo aplicar con... Nuestros aplicadores. Aquí así. Nada más como que le pongo un poquito. Y ya después voy a difuminar. Para que se vaya descargando mi aplicador. Entonces ya después con un color más clarito. Le vamos haciéndome. En algunos lados nada más. Este... Ahí está. Y bueno, vean. Lo mismo hacemos con el color del... Del... Del pantaloncito. ¿Sí? Gente, ¿sí quieren que les enseñe cómo hacer el... El suetercito o no? Ustedes díganme. Votos, votos. ¿Sí o no? Pues lo vamos a hacer muy rápido. Miren. Vamos a hacer el vestidito. Aquí en esta parte de aquí. Como... Este no tiene mayor ciencia. De hecho, ni siquiera el suetercito. Pero... Yo vi que... Como lo hice, fue muy fácil. Vean qué bonito es grafía. Le voy a hacer el corte. En esta parte de aquí. Vean. Y ahora lo que voy a hacer es... Voy a hacer una tirita. Vamos a hacer esta parte. Hacemos de una vez un gusanito para presionarlo. Aquí. Aquí está. Veanlo. ¿Sí? Checo más o menos que... Ahí está. Si tienen cortador de círculo, le hacen un corte acá. A uno. Y lo que voy a hacer... ¿Cómo voy a medir hasta dónde va a ser mi suetercito y que me quede bien bonito? Ah, pues lo voy a apoyar acá. Y voy a ver acá que... Estén más o menos del mismo tamaño. Es decir, que aquí tengo que hacer un corte más o menos por acá. ¿Sí? Esto va así. Hago el corte que me quede... Hagan de cuenta un dedito. Otro dedito por acá. Vean. Aquí queda marcadito. Bueno, lo voy a poner otra vez. Aquí queda marcadito. ¿Vean? Hasta dónde va. Y vamos a hacerle el cortecito aquí. Así. Vean. ¿Sí? Aquí me va a quedar este así. Aquí también le ponemos para que sea más fácil... Ya me acordé. Para que sea más fácil le voy a poner aquí tantito desmoldante. ¿Ve? Ahí está. Para que conserve la formita. Vean. ¿Por qué creo que lo tengo más largo de un lado que del otro? Sí. De este lado. Aquí está. Hago el corte acá. Hago el corte acá. Vean. ¿Sí? Y ya que tengo este, lo voy a ubicar acá. Este lo voy a poner hacia atrás si es que quiere que quede con cuellito. Y este va así. Y este lo ajusto aquí. Ay, ay, ay. Perdón, perdón, perdón. Ahí está. Vean. Y esto lo paso un poquito para atrás. ¿Ya vieron? Y ya me quedó perfecto el suetercito. Ahí está. ¿Vieron? Qué rápido. Y bueno, la manga la vamos a poner así como hicimos esta, pero forrando todo el bracito. Yo les sugiero que pongan manguita, porque podríamos hacer una parte en color piel, que es la manita, y lo siguiente en el color que le quieran poner el suetercito o la manga. Pero a mí me gusta más hacer el bracito y luego poner encima, vean, la tortillita y forrar ese brazo. ¿Ya vieron? Vean. Bueno, aquí pues no se va a ver por este lado. Si se tuviera que ver, aquí sí también le ponemos pelito. Pero, chequen cómo queda el suetercito. Vean. Ahí está. Aquí le hice un poquito de jalarle para que no quedara tan extendido. Ahí está. Lo mismo hacemos si quieren que sea un abrigo. Nada más que vamos a hacerle la medida de aquí hasta acá y le dejamos este voladito para que se pueda hacer el doblez del cuello. ¿Sí? ¿Ya vieron qué rápido? Estos son los que hicimos. Vean qué tiernas están. Para moños, para portarretratos, para portarrecados, para las fiestas infantiles, para llaveros. ¿Qué tal? Fomi moldeable con pasta y nuestro moldecito está hermoso. ¿A poco no? Bueno, recuerden, pueden pedir sus cotizaciones en el 2225-406450. visitar nuestra tienda virtual en crealex.mx. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Es crealex moldes y herramientas para manualidades. Igual, ese mismo es nuestra fanpage. Ponganle me gusta y, bueno, ayúdenos a compartir, aunque ya no estemos en la transmisión, para que de esa forma, ¿dónde puedo ver los precios? Todos los precios están en nuestra tienda virtual crealex.mx. También pueden ver nuestro catálogo de manera más, este, como muy compactada. Bueno, donde se pueden ver más bien todos es en nuestra fanpage. Ustedes entran a fotos, en álbumes. Ahí pueden ver el álbum de los, este, de los moldes. Pues, bueno, de verdad, muchísimo gusto por acompañarnos. Muchas gracias a todas las que compartieron. Si te ha gustado este video, suscríbete a mi canal. Activa la campanita para que te notifiquen cuando salgan nuevos videos. Algo muy importante. Si crees que este video puede ser de utilidad a quien le gusten las manualidades, compártelo. Danos manita arriba. Si quieres conocer nuestra línea completa de fleximoldes, moldes para termoformar FOMI, visita nuestra tienda virtual www.crealex.mx. Mil gracias por estar aquí.